Chicas, buenos días, estoy haciendo una de las ayunas para mi niña, estoy haciendo una de macarrones con queso y no fueron a la escuela, están aquí conmigo y las estoy haciendo aquí ella es la que ya tiene hambre me encanta esta comida ella, esto le estoy haciendo, esto le voy a hacer el café para acompañarla a ella, pues si chicas, miren, ahí está, va a estar esto como están, espero que bien, buenos días, ya son las 10 de la mañana pues si chicas, aquí ando, ya despierto le voy a hacer para que desayune ella y ya, después yo, bueno chicas, ahí les sigo grabando chicos, nos tocó lavar, aquí andamos lavando, miren, ya se está secando la ropa, nomás venimos mis niños y yo mi esposo está trabajando, pues aquí estamos, miren, ya son las 4 de la tarde, estamos lavando la lavando, pero ya hace un ratito, acabamos, la lavada la gente me ve como si estuviera yo loca, muchachos en serio, mamá se me quedan mirando estamos esperando aquí que acabes de secar la ropa y ya, ya acabó ahí una ya se secó, si le falta las cobijas de mis hijos ya está, bueno, ahorita les grabo más traje a mis hijos, miren, ahí está mi hijo saluda papi saluda saluda está mi hija Dayana saluda hola, hola, hola estamos aquí lavando, ya acabamos de doblar una poca nos falta hola no tan cerca, mami hola está aquí conmigo, estamos lavando hola ya va a salir la de más pues sí, chicos aquí andamos lavando, lavando ¿qué hacen ustedes? ¿cómo están? ¿qué tal están pasando la tarde? espero que bien bueno, pues es lo único que estamos haciendo miren, aquí ella ahí anda chicas, vamos a comer unos ricos tacos de carnitas, miren aquí están las carnitas las tortillas miren, aquí tengo los de mi esposo, miren miren, qué rico se ven mmm, ¿quién quiere, chicas? ya tengo aquí las tortillas, miren tengo la cebolla, el cilantro, los limones y son de mi esposo le hice una salsita, miren ¿quién quiere comer? pasen traje pápano ¿lo conocen? aquí partí unos aguacates y unos rabanitos, chicas pues sí, vamos a comer mi esposo y yo ahorita provechito para quien esté comiendo y este bueno, pues aquí seguimos estoy cocinando ya estoy haciendo poder los taquitos, chicas está la carne, miren qué rico, ¿verdad? se ve son carnitas, chicas y lo hago con mis manos porque es para mí están bien calientes muchachas ya los ando tirando, miren están súper súper calientes las carnitas déjenme voy a poner un poquito más echar un cuerito, miren miren esto es carne de puerco, chicas sí, ¿quién conoce las carnitas? ¿verdad? mexicanos conocemos esto su limoncito mira mi esposo mamá ya siéntate miren, ya tengo aquí la comida esto es mío y esos son de mi esposo y vamos a comer ahorita ¿quién quiere? provechito quien esté comiendo, cenando almorzando cuando nos vean ahí está mi marido acaba de llegar me acabo de llegar ¿te hago otro? te hice tres ¿te pongo otro más? no, 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 no ¿tres? sí bueno, aquí lo dejo si quieres otro aquí lo hago me voy a comer, miren a ver qué tal están muy bien buenos va a comer ahorita vamos a sacar el vicio, muchachas una Pepsi ah, tú y mi esposo quiero una cerveza voy a dar una cerveza a ver yo no puedo tomar, chicas pero él sí están aquí de este lado miren se va a tomar ¿quién quiere? se quemó ¿te quemaste? se le cayó el limón no, es que el loco no toma limón miren, se va a tomar una modelita joder miren, ya se embarró todo el limón ahí bueno, provecho para quien esté comiendo yo voy a comer gracias por vernos gracias a todos los nuevos y bueno gracias bye bye chico Gracias por ver el video.